Hola, doctores. ¿Cómo está? Mi nombre es William Guzmán, ya con muchos de ustedes nos conocemos. Y ahora les voy a presentar en este corto video la metodología y la estructura cómo vamos a llevar esta última etapa de preparación llamada las fijas. Ya sea la modalidad que se hayan matriculado ustedes del inicio, anual, intensivo, fase final, etcétera, finalmente todos terminan en esta última etapa que se denomina las fijas, que vamos a desarrollar a partir de este lunes 30, el lunes 30 de mayo, durante aproximadamente dos semanas y ya es prácticamente la etapa definitiva y el cierre del curso de preparación para el examen de accidentado 2022. ¿Ok? Muy bien. El curso de las fijas ya tienen ustedes acceso en su plataforma, en su plataforma virtual y lo encuentran acá. Ya sea, en algunos casos lo van a encontrar acá como las fijas RM 2022. Si hacen el desplegable van a encontrar de repente según su RM fase final o RM fase 2, fase 3. En cualquiera de las fases van a encontrar el cronograma de actividad. En cualquiera de las, en cualquiera de las viñetas superiores van a encontrar el cronograma académico de las fijas. Si nosotros descargamos acá el pdf, el pdf cronograma, ¿no? En donde dice cronograma integrado con el cronograma pdf, vamos a poder acceder al cronograma de desarrollo. A ver, en principio las fijas es un programa que se va a desarrollar ya en la mañana y en algunas tardes de acuerdo a la cantidad de conceptos. Como ven, vamos a empezar este día lunes 30 de mayo con el capítulo de obstetricia. El día martes con el capítulo de ginecología. El día miércoles se va a desarrollar en el turno mañana cardiología y gastroenterología y en el turno tarde hematología, ¿ok? Los turnos mañana van a estar iniciando a las 9 aproximadamente y de acuerdo a la cantidad de conceptos que se vayan a desarrollar, pudieran estar terminando entre las 12 y 1 aproximadamente. Los días que vamos a tener que desarrollar algunos capítulos, capítulos de menor cantidad, menor frecuencia histórica de preguntas, van a estar empezando a las 3 de la tarde, ¿ok? Entonces, en las mañanas a las 9 y en las tardes a las 3. Como ven, en las tardes tienen capítulos pequeños, capítulos menores que les van a tomar aproximadamente no más de una hora de desarrollo. El cronograma incluye el día sábado 4 de junio. Evidentemente, todo este cronograma está tratando de cubrir la mayor cantidad de clases, la totalidad de los cursos y va a terminar el día 10 de junio, el turno tarde, en el cual vamos a desarrollar las fijas de pediatría y neonatología, que evidentemente es uno de los capítulos que más se pregunta. Empezamos con obstetricia y terminamos con pediatría y neonatología, ¿ok? Entonces, yo les pido que ustedes tengan acá bien claro la estructura, la programación. Las clases se van a ir transmitiendo día por día, entonces, la hora final de cierre va a depender mucho de cuántos conceptos se vayan a desarrollar. Deben tener en cuenta que este programa, las fijas, ya no es un programa en el que se van a desarrollar, se van a desarrollar los temas o se vayan a explicar. Aquí solamente vamos a trabajar una lluvia de datos, prácticamente la totalidad de datos que tienen que tener, que deben tener para el examen de recientado 2022. Prácticamente el 100% de preguntas o muy cercano a esto se responden con este, con estos conceptos, ¿ok? Entonces, el capítulo de las fijas, que muchos de ustedes ya conocen probablemente de una preparación al ENAM o algo similar, ya es solamente una lluvia de ideas, una lluvia de conceptos. Si no tienen una base, una sólida base de preparación, probablemente en algunos casos van a tener algunas dificultades y van a tener que recurrir a sus materiales de consulta como mapas mentales, bancos de preguntas, etc. ¿Ok? Este cronograma, las fijas, no tiene material impreso. Independientemente del curso en el que se hayan inscrito, no tiene material impreso y previo a los días de desarrollo se van a ir subiendo y cargando los PDFs en la plataforma para que ustedes lo puedan descargar. Lo van a encontrar específicamente, ya saben, en esta, en esta sección. Aquí estamos en Biblioteca Materiales, ¿cierto? Aquí en Biblioteca Materiales, ahí van a encontrar el PDF de las fijas. Aquí en el número 6 ya se encuentran las fijas para descargar, ¿ok? El contenido lo van a ir obteniendo progresivamente a medida que vamos avanzando con los capítulos. De hecho, estamos haciendo lo posible por subir en la brevedad todos los capítulos de golpe. ¿Ok? Entonces, son descargables. ¿Y cómo es que se van a trabajar? El material de las fijas, este es un modelo de diapositiva que vamos a ir desarrollando, de una clase de las fijas de ginecología, ¿no es cierto? Vamos a trabajar por cada concepto una respuesta, una respuesta concreta, a veces de una palabra o a veces de una frase muy pequeña. Tal vez no sea necesario que ustedes escriban todo lo que vamos a ir desarrollando, porque van a terminar con la mano súper, súper cansada y con un síndrome de túnel del carpo después de dos semanas de estar escribiendo, ¿no es cierto? Pero probablemente puedan escribir aquellos conceptos que ustedes ya tenían dudas. Si este es un concepto cuya respuesta ya la conocen, probablemente no vaya a ser necesario que apunten nada. Pero si es un concepto que no lo sabían o estaban equivocados, sí amerita apuntarlo para poder desarrollarlo y corregirlo en estas dos últimas semanas que tenemos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, quiero por favor, esta es la metodología que vamos a hacer para todos los capítulos. De hecho, por ejemplo, el capítulo de cirugía general tiene 450 conceptos aproximadamente que vamos a trabajar. Y así, de acuerdo al tamaño del capítulo, del tamaño del curso, vamos a ir desarrollando una diferente cantidad de conceptos. ¿Ok? Entonces, empezamos este lunes 30 con este cronograma a partir de las 9 de la mañana. Y algunas tardes, como están viendo, vamos a hacer el cierre con el capítulo más preguntado, tal vez, que es pediatría y neonato, con la clausura respectiva, previo al examen y con las recomendaciones finales para este desarrollo. ¿Ok? En su plataforma encuentran los canales de atención y las consultas que pudieran realizar a medida que pasa el curso. Muy bien, doctores. Quedamos a su disposición. De hecho, esta última semana, alguna consulta que quieran realizar, pueden hacerla directamente, incluso conmigo mismo, al número que ustedes ya tienen, la mayoría de mi número, pero si no lo tuvieran, se los escribo para que lo recuerden. En la parte inferior lo estoy poniendo. 990-590-0743. Siempre, porfa, por WhatsApp de preferencia para poder tener el registro y poder atenderlos en caso que en ese momento no pudieran. ¿Ok? Muy bien, doctores. Vamos a, con esto cerramos esta pequeña presentación que queda grabada en su biblioteca para que lo puedan estar revisando. Y vamos a empezar con fuerza esta última etapa de preparación seguros y convencidos de su éxito y del ingreso que es lo que todos anhelamos en este proceso. Muchas gracias.